X, E, B, T, y los hermanos Sibilla Oropeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintidós mil trescientos setenta y siete. Se ubica a Tabasco, el tercer lugar nacional en proporción de casos positivos de influenza, informa el sistema de vigilancia epidemiológica. Atienden a más de veinte mil tabasqueños por diferentes enfermedades de transmisión sexual durante dos mil diecinueve, reporta Secretaría de Salud. Señala grupos el movimiento que tienen veladoras prendidas en espera de que en dos mil veinte se reactive el programa Sencida. Se enferman setenta y ocho tabasqueños durante su estancia en hospitales público, reporta el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Por problemas financieros no se ha entregado medicamentos oncológicos, se asegura Floricel Medina. Se registra el primer caso en Latinoamérica de melanoticinosis dérmica. En el Senado regulará en dos mil veinte uso lúdico de la marihuana. A principios de dos mil veinte se iniciará con el proceso de simplificación de trámites adelanta la SEDEC. Plan Profec estima repunte la realización de eventos en el rubro petrolero en dos mil veinte. Califica el consejo coordinador empresarial como muy moderado el crecimiento económico que se alcanzó este dos mil diecinueve. Ya en enero la oficina de la defensa del consumidor contra casas de empeño para verificar las condiciones que ofrecen a sus clientes. Admite Canirac que sus agremiados mantienen adeudo en sus licencias de funcionamiento al ayuntamiento de centro. Informa el gobierno de España que investigará el incidente en la embajada de México en Bolivia. Bolivia exige a Andrés Manuel López Obrador no intervenir en sus asuntos internos. Civiles se unen a acerco en la embajada tras el conflicto diplomático México contra Bolivia. Se solidariza Jesús Seade con la familia mexicana de la mexicano asesinado en Canadá. Ataque contra mí contra México libre no me intimidan expresa el expresidente Felipe Calderón. La empresa dueña de los derechos de Star Wars nombran como maestro Jedi al héroe del tiroteo en la Universidad de Charlotte. Incrementan diez por ciento las denuncias por violencia familiar durante el dos mil diecinueve en Tabasco según el Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ejecutan a un hombre en la cercanía del parque la juventud de Infonavit de Atasta. Fallecen dos trabajadores del ayuntamiento de Comalcal con accidente automovilístico rumbo a Tecolutilla. Se incendia una máquina de 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 San Blasteo en el puente que va al parque Tabasco. Realizan drones de seguridad pública sobrevuelos de vigilancia en Villahermosa. Estados Unidos fue su cimbrado por cuarenta y un matanzas el año con más violencia. El PRI no ha tocado fondo pero si está en crisis como todos los demás partidos reconoce Nicolás Bellicia. PRD necesita una cirugía que para recuperar espacios en dos mil veintiuno sostiene el consejero Alipio Bando. Anuncia el diputado Feral Ricardo de la Peña visita de la subsecretaria de Cultura Federal a Tabasco para promover proyectos culturales. El Musevi podría contar con pequeños acuarios y espacios para artesanos dice Salvador Manrique. Luces y mariachi realizan fiesta privada al interior del acuario de Veracruz en la sala de la pecera oceánica donde está prohibido tomar fotografías con flash. Son las siete de la mañana con tres minutos. Hoy la final de vuelta del fútbol mexicano entre la América y el Monterrey Cruz Azul. Empate y la chiva se mantienen con marca perfecta en la pretemporada. Jonathan dos santos externa sus deseos de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte con la selección mexicana Brasil e Italia reeditarán la final del mundial dos mil mil novecientos noventa y cuatro. Se volverá a ver las caras durante un duelo de exhibición en la ciudad de Fortaleza allá en Brasil. Raúl Jiménez se pone a un gol de empatar el máximo goleador que se llama Steven Fleischer. El West Ham le da las gracias a Manuel Peregrini. El Mónaco destituye también a su director técnico el portugués Leonardo Jardín en la liga mexicana del Pacífico Navajo derrota mexicali cinco a cuatro Mazatlán tres a una Mochi Sobregón gala siete por dos Hermosillo cuatro a dos le gana culiacana Jalisco Monterrey cuatro una Guasave y Mochis derrota a Mazatlán dos a uno en la doble jornada allá en el Teodoro Mariscal con cuarenta y dos años Tom Brady se convertirá en agente libre y el dos mil diecinueve da al boxeo mexicano ocho campeonatos mundiales. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarle en esta mañana.